y por acá tenemos en un lado al patrón, será ese patrón agárrate chavita el patrón posiblemente muy pronto lo miraremos por allí en acción está dormido el patrón ahorita saludos ahí pal compa Pepe así está el compromiso ahora todas las cuadras por aquí que chulada de carril todo verde chulada que bonito lo bonito ¿de quién es esta? anda con todo menos con miedo bien, 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 vamos por ahí miradlos, miradlos, miradlos ¿cómo vienen? así está mi raza nomás hay el galopeo por aquí la raza viene a trabajar sus caballos qué bonito, es lo bonito el día de hora un día especialmente agradable como de unos 70 grados aquí en el carril rancho centenario tenemos también a la cuadra potosinos también por aquí por allá tenemos a Juárez Kipula también pero no sé por dónde se me fue Kipula por ahí ahí tenemos por ahí viene René Ramírez por allí de la cuadra de la herradura toda la raza que se ha dado cita aquí en el carril de los grandes campeones saben lo que es el rancho centenario y recuerda este 28, 28 por allí contamos con 14 carreras de compromiso por allí ahí para que se den una idea 14 carreras de compromiso aquí están llegando los ejemplares de la cuadra de la herradura llegó el tren llegó el tren señores ¡Gracias! aquí hay una zona cae 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 30 mil cae 30 mil cae ahí para acá en el centro de la zona cae pero si no te listas ¿no because? ¿no porque no voy a la negotiations? ¿no? ¿para esto puede ser de la zona cae si pero son para ya están aquí en Atlanta en la parata cuadra rey de mil coronas ese alazán es el traficante mi raza y miramos a un trabajito al traficante y este cual es cuyo? es el que va en la tercia para donde vengo es dozañero no? si esa cuadra el potosino anda con todo menos con miedo es el del derbi? si que bonito es lo bonito y luego Ramiro como andamos? es todo por aqui tenemos a cuadra rey de mil coronas por aqui hay tambien las cuadras de san juan tambien trabajando que? cual gano? el moro? aqui al 1001 ya que andamos? al estado de la caballada ya que se viene? que se viene? ese traficante anda con puras ganas mira este traficante por alli ya tiene bailador el silencio y se llama el silencio de la cuadra de la cuadra cristo rey 300 y 400 21 de marzo asi anda asi de alegre el traficante asi luce el traficante aqui en el carril de los grandes campeones ya que se llama el silencio? ya que se llama el silencio? es que chame rasar el cabrillo? si ah solo a pesar que toda la semana pasada nos cayó un tormentón así se encuentra mientras el carril así está el carrilazo de los grandes campeones de los grandes campeones de los grandes campeones de los grandes campeones ahí traigo traigo banana no quieren? tu René? traigo un plátano no quieres plátano plátano! no la Sinalbur ahí agarra no, ahí 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 naranja ahí 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 naranja por ahí miramos ya cuadra esquipula también ya llegando aquí a trabajar la caballada y por allá tenemos al patrón al patrón de la cuadra nuevo imperio con las puras ganas con las puras ganas de repente de jugar el patrón el patrón es uno de los caballos que no les tiembra la mano así que muy pronto en acción el patrón aquí miramos también otras de las cuadras que siempre nos apoyan aquí en todos los grandes eventos aquí en el rancho del centenario como lo es cuadra esquipula siempre topando con lo que lo que venga una de las cuadras que para topar en abiertas pero para toparse hasta una abierta ustedes bien saben que se necesita traer un buen caballo para ganar una abierta y esquipula lo ha demostrado la juega esquipula lo ha demostrado que también en abiertas se las ha llevado así que así está el ambiente la jugada aquí miramos también a cuadra rey de mil coronas y 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 este chaparritos es más huevos que caballo y 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 agárrate yaquesita porque aquí está tu medicina yaquesita ándale pinche sergio mira hay nomás lo que te vas a comer ahí está este es el halcón por allí es carrera que se acaba de amarrar el halcón de la cuadra esquipula versus la yaquesita cuadra de herradura 150 yardas carrera que se acaba de amarrar para este domingo 28 en el carrero de los grandes campeones por allí contamos con 14 carreras de compromiso en mi raza así que ya sabe la cita es este 28 de febrero y 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